hola hola gente como están muy buenos días miren donde los he traído nuevamente a otro yersel así que aquí estamos miren quiero que vean todo lo que tienen ellos acá en venta estamos en este sabadito bien precioso donde ellos han traído a vender todo esto miren miren qué bonito bicicletas hermanos alfombras y esta novedad miren qué preciosidad es una hielera bicicleta y es una cooler ahí tiene para que saque el agua tiene sus llantitas el asiento bien tiene su asiento para que usted pueda llevar sus bebidas a sus niños para ir a un parque o un campamento a lo que usted quiera ir a disfrutar y tiene juguetes para niños tienen juguetes y están bien cómodos mira cinco dólares miren qué bonita gente y la verdad que están precios accesibles vamos a ver todo lo que tienen ellos acá y qué bonito madera bonita y esto por 15 dólares secadora de pelo secadora de pelo sucia para la oficina tienen alfombras, planchadores repisas miren el televisor por 15 dólares lo bueno es que todo tiene precio microwave todo el teléfono todo el teléfono y en el teléfono miren gente en el teléfono en el teléfono me en el teléfono en el teléfono vamos a estar mostrando hay hamacas también vamos a ver acá también está muy bonito la verdad tiene muchas cosas bonitas hola cómo está estoy mostrando todo hermano mire qué bonito esto mire qué bonito hay muchas cosas bonitas hermanos mire lo mejor de todo que tienen precios accesibles y todos están en buen estado todo en buen estado mire la leche por cinco dólares qué encontraste cómo está hermana bien cómo estás mi esposo bonito el que sabe de verdad de las cosas porque yo lo veo y no voy a entender las cosas yo tampoco entiendo le gusta mucho la tecnología está gente vamos a ver los zapatitos yo creo que era para colgar o algo que era tan bonito mire y esto que es cojema 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 buscando tesoros buscando tesoros sí sí no 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 vas a ver no vas a ver no lo voy a pasar ah ok muchas gracias voy a pasar por acá aquí hay juguete ropa para niños ropa para adultos mire qué bonito han puesto todo así que vamos a ver aquí qué les compramos a ellos muy bonito todo vamos a ver de este lado aparatos electrónicos cosas para la cocina eh ok ah ok 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 si no le voy a poner otra bolsa si le voy a poner la esta esta la ve y voltea venga otra vaya estoy la masa está vendiendo Bueno gente Espero les haya gustado este video Vamos a ver que buscamos por aquí Que encontramos Así que que tengan un lindo y bendecido día Que Dios me los bendiga a todos Y si no se han suscrito a mi canal No olviden suscribirse MariselaVlog503 Activar la campanita de notificaciones Y darle like para que esto pues Siga creciendo Cuídense, pasen un feliz Y bendecido día Bueno hermanos Hacemos servicio a domicilio Para los hermanos que quieran comprar algo Aquí en el Yarsel Los esperamos, todavía están a tiempo Si no para el próximo evento Los esperamos a todos Son bienvenidos, gracias, Dios les bendiga Amén Gracias hermano Aquí continuamos Ya nos habíamos despedido Pero miren los hermanos están vendiendo Y pues están haciendo también su delivery Miren, ahí llevan ya un mueble A entregar Dios está bendiciendo este lugar A ver, estás conmigo hermano ¿Cómo estás hermano? ¿Estás filmando? Ahorita sí Espéreme, espéreme Con todos los cohetes Espéreme, espéreme Amén ¡Gracias!